Y hoy vamos a hablar del encanto Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo la reseña del encanto que es este libro tan bonito que os enseñé en el haul, en el último haul que hice. Mirad qué bonito es que me acabé un poquito después de enseñarlo Como os dije en ese vídeo, no es una temática que a mí en principio me atraiga, pero de vez en cuando pues sí que me gusta leer este tipo de libros y bueno, con la portada tan bonita y tan irresistible, pues tuve que darle una oportunidad Su escritora es guionista de cine y de series y por ejemplo pues fue la que adaptó el tiempo entre costuras. A ver, yo no he visto la serie lo tengo que confesar pero el libro sí me gustó mucho, mucho, mucho y lo comenté hace, no sé, bastante tiempo en el canal porque lo leí hace por lo menos dos años y se nota mucho que es guionista porque estar leyendo esto es como estar viendo una película es muy fácil imaginarte los escenarios, es muy fácil ponerte en situación e incluso en escenas de acción que muchas veces, no sé si os pasa pero a mí me pasa mucho que leo escenas de acción en libros y me pierdo y no sé si la que se pierde soy yo o el que se ha perdido ha sido el autor y con este no me pasa tiene algunas escenas que son que normalmente en otro tipo de libros te perderías pero aquí están muy bien descritas es la historia de un amor prohibido como ya os dije Patricio llega a La Habana en 1940 o 50 por ahí, sí, en los años 50 pues huyendo de toda la forma en la que ha quedado España tras la guerra civil la posguerra, el hambre y enfrentarse a un país que no tiene futuro y entonces se va allí con lo puesto a buscarse la vida y consigue encontrar una vida allí y la primera parte es muy chula porque te va contando cómo él llega cómo le echa morro al asunto consigue prosperar en un tiempo bastante corto y me recordaba un poco la forma en la que está escrito a... ¿cómo se llama? ostras ahora no me sale el de Carlos Ruiz Zafón el del cementerio de los libros olvidados el primero que no recuerdo ahora cómo se llama el nombre del viento la sombra del viento pues me recordaba un poquito a cómo está escrito ese libro no sé por qué pero me recordaba y bueno allí empieza a trabajar en unos grandes almacenes y la parte de los grandes almacenes es muy guay también me hacía pensar en la serie de la BBC que no sé cómo se llamaba que trataba sobre la apertura del primer centro comercial de... no sé si del mundo o qué pero por lo menos el primero que abrieron en Inglaterra ¿cómo se llamaba esa serie? mira que me tragué la primera temporada pero no me acuerdo está pitando alguien porque no sabe que existen los timbres mira que me cabrea eso bueno la serie esta que iban abriendo esos grandes almacenes y allí trabajaba un montón de gente y hacían amistad entre ellos y tal pues todo el escenario del encanto que es el centro comercial yo me lo imaginaba así no podía evitarlo eso que creo que el centro comercial de esta serie era de hace 100 años o algo así pero me lo imaginaba así me lo imaginaba un poco como cierto centro comercial que se divide por pisos y secciones en nuestro país entonces cuando te va describiendo todos los ambientes que hay en el encanto es que casi lo puedes oler y además nos enseña una Habana muy diferente a la que estamos acostumbrados los que ya nacimos cuando allí estaba establecido el régimen de Fidel Castro es una Habana en la que las cosas avanzan es cierto que está dominada por la mafia y que quieren que haya ese cambio que todos piensan que será para mejor y durante los años en los que transcurre la historia vamos viendo a la vez esos cambios políticos y esa tensión social y creo que esa es la parte que más me ha gustado bueno luego también está Gloria que es una cubana que se ha casado con uno de los mayores mafiosos de la isla cuando era una niña prácticamente la secuestró y ella al principio te cuenta su historia y por qué está en esa situación y no puede escapar de ella y entonces cuando se conocen en los almacenes pues se empiezan a enamorar ella él porque bueno la ve y piensa que es la mujer más hermosa que ha visto en su vida y ella porque tampoco ha tenido oportunidad de enamorarse de nadie ni nada y entonces toda la historia se desarrolla durante bastantes años y vamos viendo los cambios políticos los cambios sociales y está muy guay el final es precioso a mí el final me gustó muchísimo 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 y no os voy a contar más porque si os cuento más os voy a reventar el libro no quiero hacerlo porque hoy es un libro que creo que vale la pena leer así que os dejo ahí abajo la reseña que hice en el blog donde hay unos poquitos datos más por si os interesa conseguirlo y si lo leéis pues decidme ahí abajo qué os parece porque a mí la verdad que me ha gustado mucho también creo que no es un libro para todo tipo de público o sea si odiáis a muerte las historias de amor este libro no creo que os guste si las adoráis pues este libro os va a encantar si las leéis de vez en cuando como me pasa a mí pues yo creo que es probable que también os guste pero bueno que es un libro para el que si no eres de los que adoran las historias de amor tienes que tener el momento creo yo y de verdad que me gustaría saber qué pensáis sobre él los que lo hayáis leído y nada que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a like y lo podéis compartir con todo el mundo si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo si ya estáis suscritos le podéis dar a la maldita campana para ver si tenéis suerte y YouTube decide que os avisa si no os avisa me podéis seguir en Twitter y en Facebook porque allí ya aviso yo tenéis es así el resto de redes sociales ahí abajo y nada que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!